Lo habíamos escuchado, pero ahora queremos charlar con ellos para que nos cuenten sobre la presentación que se va a dar en el Teatro Alverdi. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias, muy contento de estar acá. Bueno, mañana se viene una gran presentación, ¿no? Sí, estamos muy contentos de estar de vuelta acá en Tucumán, con la posibilidad de traer nuestro show. Vamos a estar en el Teatro Alverdi a partir de las 20.30. Va a ser muy puntual, así que por favor vayan a tiempo para presencia. Mañana, sí. Sí, mañana en el Teatro Alverdi 20.30 va a abrir el show el grupo Amigos Signos, que es un tributo a los nocheros muy buenos, son tucumanos. La idea es hacer una noche tucumana, como ya hemos hecho en Salta, en la noche salteña, en Jujuy también en la noche jujeña. Ahora traemos acá a compartir nuestro show con los amigos tucumanos, así que los esperamos. ¿Y el repertorio de ustedes? ¿Con qué nos vamos a encontrar? ¿Qué tiempo va a durar? A ver, cuéntenos un poquito para que la gente pueda acompañarlos. Bueno, buen día. Vamos a hacer un recorrido de los cinco discos que tenemos, vamos a presentar una canción nueva que se llama Santo Remedio. También vamos a hacer canciones del cancionero popular argentino, hecha nuestra versión, la versión Portezuelo. Así que no se duerman, ahí está el flyer. Va a ser puntual, va a ser una noche con artistas invitados tremendo, en un teatro que es maravilloso. ¿Hay más artistas que van a estar? No. Hay unos invitados, pero no podemos decir quién, porque tiene que ser sorpresa. Muy bien, muy bien. Porque después, en Salta nos pasó que fueron los nocheros, aire, todo eso, y los que no fueron, ¡eh! No me enteré. Claro, claro. Atento. Entonces tienen que ir, no hay excusas. No hay excusas, va a ser una noche increíble. Hace mucho que no veníamos a Tucumán, a ese teatro que nos encanta, cuando nos dieron la noticia que lo podíamos hacer ahí, la verdad que fue tremendo. Perfecto. Así que entrás por autoentrada.com o nos siguen en arroba los del Portezuelo, y ahí está toda la información para pasar una noche inolvidable. Bueno, la cita es mañana entonces, Teatro Alberti. Muchas gracias por la visita y bueno, seguimos disfrutando de su música. Muchas gracias. Pa' que no me duela tanto Que ser valiente capitán de barco No se tropeza en el charco donde náufragué una vez Que valga más la pena que la gloria Que tengo que enfrentarme de una vez pa' que no me duela tanto Puedo oírte en las canciones que te canto Santo remedio quita dolores Que ser la tormenta me calma Que si no llueve no hay flores Que si no llueve no hay flores Que mi truco de magia no se haga realidad Si todo es mentira, que decirme la verdad tenga su encanto Pa' que no me duela tanto Prefiero estar más solo que conmigo Si a quererme no me obligo Y digo que fue sin querer Que valga más la fe que la victoria Si tengo que enfrentarme de una vez Pa' que no me duela tanto Puedo hablarte como al Espíritu Santo